Hola a todas y todos, vamos a continuar con esa actuación letrada en los procedimientos penales de violencia de género, vamos a iniciar la lección 3 en la que vamos a abordar cómo tiene que ser esa intervención en el juzgado de guardia o ante el juzgado de violencia sobre la mujer. Hay que tener en cuenta que muchas veces puede sucedernos de que la mujer a la que estemos atendiendo sea una extranjera que esté en situación irregular, como ya hemos comentado pues aquí es un momento de informarle de que efectivamente tiene derecho a la regularización de su situación al ser una víctima de violencia de género, esto es importante porque habrá muchas mujeres que no quieran denunciar por miedo a que puedan ser expulsadas de nuestro país por no tener esa situación regularizada, entonces hay que informarles de ese derecho a regularizar su situación. También tenemos que informarles sobre esos recursos asistenciales como la renta activa de inserción social, como las ayudas que pueden tener en el alquiler por ser víctimas de violencia de género en función del municipio en el que residan. También muy importante el fondo de garantía de pensión de alimentos porque hay gente que no conoce la existencia de este fondo de garantía de pensión de alimentos en el caso de que tenga hijos menores comunes, consuma el tratador y no le esté pasando la pensión de alimentos, que es una forma de violencia de género en su vertiente de violencia económica. Y también hay que informarles sobre la importancia de su personación en el procedimiento como acusación particular. ¿Por qué? Porque como hemos dicho anteriormente en caso de sentencia absolutoria, seguramente no se podrá recurrir si no está personada como acusación particular y tampoco tendrá voz en las decisiones que se adopten a lo largo del procedimiento penal que puedan ser contrarias a sus derechos e intereses. Hay que informarles sobre el procedimiento de familia, en el caso de que este caso se quiera divorciar, en el caso de que tengan hijos comunes y por tanto a quien se le tiene que conceder esa custodia, que sería obviamente a la mujer si quiere tener esa custodia, que es lo lógico, porque hay que proteger a la mujer y a sus hijos, y también de ese derecho a la justicia gratuita. Hay que informarles sobre la petición de medidas penales ante esa situación objetiva de riesgo que puede asistir para la víctima, pero no solamente petición de medidas penales respecto de ella, sino también de la posibilidad de solicitar medidas penales respecto de sus hijos menores de edad o incapaces. También hay que informarles de esa petición de orden de protección en la que se pueden incluir medidas civiles en el supuesto de hijos menores de edad referidas a la suspensión o supresión de la patria potestad, a la guardia y custodia de los menores, a los regímenes de visitas que a lo mejor también se pueden suprimir o realizarse a través de un punto de encuentro familiar, en la forma en la que se tiene que comunicar con su maltratador, etc. Hay que informar a la víctima, importante, porque es una herramienta muy desconocida, de la posibilidad de solicitar una orden europea de protección. Lo que nos parece que puede ser algo aislado no lo es tanto, porque vivimos en el ámbito de la Unión Europea en el que hay un gran flujo, podríamos decir, migratorio entre los propios ciudadanos europeos en las que muchos españoles nos vamos a trabajar a Alemania y hay muchas personas de otros países que vienen a trabajar a España. También en los supuestos, somos un país turístico en el que recibimos muchos turistas de países de la Unión Europea, como por ejemplo Alemania, Francia, Italia. Entonces en esos concretos casos puede suceder que una persona que esté aquí en España, una mujer que esté aquí en España, haya sufrido aquí una situación de violencia, pero se vaya a residir a otro país, bien porque trabaja allí, bien porque tiene intención de situarse allí, o bien porque realmente es un país de procedencia y aquí estaba de paso. Pues hay que informarles de la posibilidad de solicitar una orden europea de protección, de tal forma que aquí las medidas de protección que se vayan a adoptar aquí en España, que es donde se ha cometido el delito, pues en su país pueda tener una protección respecto de ese maltretador y se vaya con unas medidas de protección desde España a su país. Entonces es muy importante tener conocimiento de esta herramienta y asesorar a ese tipo de víctima sobre la posibilidad de solicitar esa orden europea de protección. Hay que aportar toda esta documental que hemos estado hablando en el momento de interposición de la denuncia, lo más completa posible para que acredite el hecho lesivo, parte de lesiones, los mensajes de WhatsApp, los audios que se hayan podido enviar por mensajería instantánea, los correos electrónicos, etc. Hay que intentar que la víctima pase a la oficina de atención a la víctima del delito antes de que declare ante la autoridad judicial, porque es una forma de que desde la oficina de atención a la víctima del delito se le va a evaluar su riesgo y por otro lado se le va a asesorar de tal forma que puede ser que luego no sufra ese rechazo a la hora de denunciar o no a su maltratador. Le vamos a contribuir a que siga adelante con esa denuncia. En la medida que la denuncia prestada ante las autoridades policiales tiene que ser ratificada posteriormente ante la autoridad judicial competente, hay que asesorar a la víctima para que vuelva a explicar y con el mismo detalle lo mismo que ha dicho en comisaría para que no existan contradicciones y no se archive este asunto por no ser creíble el relato de la víctima. Es importante también solicitarle al juez que actúe la unidad de valoración forense, la unidad de valoración integral forense, para que emita el pertinente informe de evaluación del riesgo porque nos puede ayudar mucho a la hora de que se concedan las medidas de protección ante las víctimas. Muchas veces los juzgados seguían única de exclusivamente por Biogen, que es lo que aparece en el atestado policial, otras veces por su intuición personal, dado que conocen ya muchos asuntos en materia de violencia de género, pero siempre es importante que intervenga este tipo de unidades en la que los juzgados pues tienen cierta reticencia a utilizarlas. Máxime cuando ahora, por ejemplo, lo que es en el ámbito aquí de la Comunidad Valenciana, pues la Consellería de Justicia se ha encargado de incrementar este tipo de unidades de valoración forense integral, que son muy importantes a la hora de poder detectar este tipo de violencia y por tanto conceder así medidas de protección a la víctima. Como hemos dicho, en la Comunidad Valenciana se han empleado muy recientemente estas unidades, entonces no solamente las tenemos en las tres capitales de provincia, sino en muchísimos municipios, como vemos ahí en la diapositiva, Gandía, Torrente, Paterna, etc. ¿Y por qué decimos que es importante que nos puede ayudar a conseguir esas medidas de protección? Porque sirve de apoyo a la credibilidad de la testifical de la víctima y no solamente para lograr esas medidas cautelares de protección, sino también que nos va a servir para desvirtuar en un hipotético juicio la presunción de inocencia del acusado. En caso de concesión de la orden de protección o de otras medidas penales, se deberá informar de cómo debe actuar en caso de incumplimiento por parte de su obresor de la orden de alejimiento y de prohibición de comunicación, pues obviamente que tiene que comunicarlo inmediatamente a la policía. Se debe informar a la víctima de la vigencia temporal de 30 días de las medidas civiles y de la petición de documentación necesaria para poder interesar el correspondiente procedimiento civil.